Hace ocho días que no puedo dormir Cuarenta y ocho horas de viaje para llegar allá Tantas fueron las paradas que me hicieron pensar, pensar A dónde la vida me iba a llevar ¿Y dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? ¿A dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? Observando de la calle aprendí Es mejor hablar que callar Y dejas de pisar, pisar ¿Y dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? ¿A dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? ¿A dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? ¡Narpon, Pirulés! ¡Rice! ¡Rico a mambo en Colonia Baratá! Perseguimos la cola de ambición Y resurgimos de lugares peores De aquí para allí de aquí para allá De aquí para allá De aquí para allá ¿Y a dónde? ¿Dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? ¿A dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? ¿Y a dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? ¿Y a dónde vas a ver tanta agua a correr como en el Paraná? ¡Bien! 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 Gracias por ver el video